¡Hola, Georgie! ¡Qué lindo bote! ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. Pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Está enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a Georgie. Georgie, soy Pennywise. Ya no somos desconocidos. Lo vio. Gracias. Se ve a un arte. Se ve a un arte. Se ve a un arte. Vamos. Si ve. Se ve a un arte. Lo que se ve o vio. Vamos. Cosimo es Business. O入 Noel. Vamos. Moacronic. Vamos.